Yo me sentí todo el tiempo acá un ser humano. Más que una persona enferma, me sentí un ser humano absolutamente cuidado. Yo me voy agradecido como un enfermo recuperado y como un ser humano cuidado. Esto es muy importante porque nosotros activamos el protocolo de COVID con Héctor, que fue nuestro primer paciente, es nuestro primer paciente, con suma satisfacción. Se realizaron testeos de todo el grupo personal médico o no médico, a las que están en tratamiento y que se continúan en el sector de aislamiento. Y a la fecha también esos resultados arrojaron todos negativos. Así que el protocolo hasta que se activó acá en el Hospital Madariaga para pacientes COVID, a la fecha está teniendo buenos resultados. Quiero rescatar también al Ministerio de Salud. Ellos forman parte de un equipo del Ministerio que hay que resaltar y reconocer. Estamos en las mejores manos y una prueba de ello es que yo estoy acá. Es una experiencia muy dura, muy dura y hay que tomar esto muy en serio. Yo he tomado precauciones, pero evidentemente no fueron suficientes o bueno. De hecho, fíjense que yo he viajado y me tocó a mí y mi mujer que estaba conmigo todo el tiempo, no. Así que todo el mundo a cuidarse.